Ya borré la foto, ya dejé de seguirte Le juré a mi amigo que no voy a escribirte Te escribí varios temas, casi fueron a tacho Pero tengo un problema, que cuando estoy borracho Se me da por desbloquearte y ponerte que onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte, pero voy a odiarte cuando llegue el martes Se me da por desbloquearte y ponerte que onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte, pero voy a odiarte cuando llegue el martes Al fin de somo como Riri y como WhatsApp, pero cuando llega el lunes te bloqueo del WhatsApp Tu amor no me llena, parece una night Pero cuando estoy borracho te voy a contar por snack Y no es lo mismo lo que siente el corazón A las 4 de la tarde que a las 3 de la mañana No debería echarle la culpa al alcohol Pero no quiero hacerme cargo de nada Y aunque yo te bloqueo, tu reboteo Y yo lo veo, me pones mal En cada noche de perreo, me copeteo Y como loco te vuelvo a buscar Se me da por desbloquearte Y ponerte que onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando llegue el martes Se me da por desbloquearte Y ponerte que onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando llegue el martes 6 años me estoy saliendo del party Hace 5 que subiste una historia Cuatro veces que la vi, la tercera respondí Si alguien me hace la segunda yo estoy ahí Ahí, ahí Porque pasa el tiempo y nunca lo aprendí Estoy ahí, ahí, ahí Escribí borracho y no me arrepentí Como tú lo haces, nadie lo hace Estamos mal, pero hicimos la pasión Llego el fin otra vez, voy a llamar otra vez De esto no voy a olvidarme Y no es lo mismo lo que siento el corazón A las cuatro de la tarde que a las tres de la mañana No debería echarle la culpa al alcohol Pero no quiero hacerme cargo de nada Se me da por desbloquearte Y ponerte que onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando llegue el martes Se me da por desbloquearte Y ponerte que onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando llegue el martes Llego el fin de semana y vuelvo a amarte